El Concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Nerva, Fran Vázquez, ha presentado esta mañana en el Salón de Plenos Municipal, junto a representantes de diferentes asociaciones y colectivos locales, el Gran Poblado de Papá Noel Solidario, que podrán disfrutar grandes y pequeños el próximo sábado 23 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, en el Parque Municipal Sur Modesta. El evento, que contará con una barra solidaria a beneficio de la Asociación de Personas con Discapacidad Atenea de la Cuenca Venera, está patrocinado por el Centro Cultural de Nerva y Esnel Cuenca Venera, y contará con las actuaciones de la Asociación Cultural Flamenca de Nerva y el Coro Coral del Centro de Participación Activa de Nerva. Tanto el Edil de Cultura como los representantes de asociaciones y colectivos que participan en el evento han mostrado su ilusión porque esta iniciativa solidaria salga adelante, a la vez que animan a nervenses y visitantes a pasar un feliz sábado con el mejor ambiente navideño. Bueno, pues estamos esta mañana en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Nerva para presentar, yo creo, el gran evento que tenemos esta Navidad en el pueblo, ¿no? Va a ser el sábado día 23, vísperas de Papá Noel, y bueno, se va a montar un gran poblado de Papá Noel, son casi 360 metros cuadrados de figuras navideñas, algunas de ellas con una altura de 12 metros, y bueno, es un evento que esperamos atraer a todo el público del pueblo, tanto padres como niños, para que entreguen su carta a Papá Noel, y contamos con la colaboración, como siempre, de asociaciones y empresas de Nerva. En este caso está patrocinado por el Centro Cultural y por el NEL, y participa el coro de flamencas de Nerva, el coro del CPA y el solidario con la barra para Atenea. Ahora los participantes van a dar unas palabras y esperamos que el día 23 sea la gran fiesta de Navidad en el pueblo de Nerva. Hola, pues aquí estamos para animar a la gente de Nerva, sobre todo a los niños, a los papás, que los lleven ese día, que va a ser un día impresionante, con una actividad nueva que se va a realizar aquí en el pueblo, no lo hemos visto nunca, y vamos, segurísimo que lo van a pasar muy bien. Atenea, la Asociación de Discapacitados Atenea Cuentaminera va a participar poniendo una barra, entonces pues para que no os falte de nada, totalmente de nada, que podáis allí tomar las tapas, los niños lo que quieran tomar, y una forma también de colaborar con este evento, que lo vemos muy importante para aquí al pueblo de Nerva. Venga, hasta luego y os esperamos. Bueno, pues desde NEL con Caminera se nos pidió una pequeña colaboración para hacer posible que se montara el pueblo navideño de Papá Noel, y nada, nosotros como siempre participamos en las cosas populares de Nerva y del resto de poblaciones donde estamos, y nada, animar a todo el mundo a que participe, a que vaya y participe junto con los niños de esta ilusión. Como miembro y componente de la Asociación Cultural Flamenca de Nerva, estaremos este sábado en el Parque Sol Modesta, con todos los pequeños y no tan pequeños, para colaborar en este acto tan importante. Haremos unos bailes típicos navideños y colaboraremos en todo lo que podamos. Así que, ¿qué os esperamos? Bueno, pues estamos aquí en representación del Centro Cultural para apoyar el evento que empiezan a hacer en el parque. Y esperemos que muchísimos socios del centro acudan con los niños, con sus mujeres y demás. Hola, buenos días. Soy Carmen de la Piedad, directora del Centro de Participación Activa de Nerva. Y queremos aportar con esta, es decir, el taller de coro coral a esta actividad en beneficio de Atenea para que, bueno, para que tenga vida el evento y que, bueno, y que todos disfrutéis y participéis. Así que, ¡viva Nerva y su gente! Niñas y niños de la localidad minera podrán aprovechar para llevar sus cartas con las peticiones de regalos y buenos deseos a Papa Noel, quienes las recogerá en el interior de su gran poblado solidario, custodiado por un árbol de Navidad gigante de 12 metros de altura y un muñeco de nieve también gigante de 6 metros de altura.